hola hola qué tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un videito más para el canal amigazos hoy vamos a trabajar para la compañía nascar vamos a llevar este precioso mac ante bueno pues ya como todos pueden ver ya tenemos en el todo el combo el modificado pintura detalles cristales rines y caja de remolque amigazo ya lo llevamos a un tope bueno pues excelente como les decía hoy vamos para saliendo de aquí de san jose con destino a santa maría bueno pues es un recorrido bastante pero que muy largo no creo que terminemos la ruta hoy porque pues está muy retirado el tramo vamos a tratar de avanzar algo ahí pues este tratar de evitar va accidente a toda costa porque como todos pueden ver amigazo si está retirada la ruta amigo y pues este pues aquí ya estamos con el skin nascar amigos ya llevamos el skin nascar y pues listos y pues no sin antes amigos no sin antes decirles que pues si están interesados en este skin amigazos aquí abajita la descripción les estaré dejando el link directo a media fire para que descarguen este precioso skin caminos y aquí el skin amigos para que perdón lo descarguen de media fire el link directo y pues también ahí abajito estarán los links de grupos link de grupos tanto de facebook como de whatsapp vikingos y el icono de este canal community gamer también el grupo de facebook que lleva el mismo nombre del canal community ahí abajito estarán los link amigazo bueno pues chevere un saludo a todos un saludo a todos mis amigos suscriptores del canal pues chevere hoy estamos donde estamos porque el gran apoyo incondicional que nos siguen brindando pues un saludo para todos para todas a donde quiera donde quiera que se encuentren sea de día tarde o noche pues hasta ya amigos hasta ya va su saludito pues bueno nos vamos al interior amigos nos vamos al interior y encendemos esta preciosa máquina y nos vamos nos vamos 2 a chi ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo estoy loca Yo voy a jugar en esta sorra Cuando comenzar, no se asustan Yo voy a rebolar, mi abono Si está ahí, voy a sentar Si está ahí, voy a chocar Si está ahí, voy a sacar Si está ahí, si está ahí Si está ahí, si está ahí Las amigas vêm rebolando Un millón de crushes, solo babando Y arrebatado, se rasgando Porque a gente está, solo causando Si está ahí, voy a sacar Llepare, voy a buscar Si está ahí, vas a sacar Sol damar a noche toda Porque yo soy un moleer handa porra Si está ahí, voy a llevar Si está ahí, voy a sacar скale, voy a thor Y voy a sacar Si está ahí, voy a sacar Look a estar ahí, voy a sacar Solta o grega aí que eu tô louca Eu vou no jogar nessa zorra Quando eu começar, não assusta Que eu vou rebolar minha bomba Se tenta aí, o assunto que vai Vou chutar, tá aí, o sarra Joga aí, joga As amigas vem rebolando Um milhão de crush, só babando E a recortada se rastando Porque a gente tá só causando Se a gente tá aí, você tá Fica aí, vou chutar Já rai, você tá Joga aí a noite toda Porque eu sou mulherão da porra Você quem tá, vem cá, bebe Vou chutar, onde você tá Você tá, onde você tá Vou chutar Você quem tá E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso EUW vai me lançar no ar Riva pra todas as meninas Díg investigation ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!